Y nos anticipaba Flor hace un ratito que íbamos a hablar de maternidad, de trabajo, de cómo unir esas cosas, Flor, ¿no? Así es, para eso estamos en comunicación con Florencia Sichel, ella es profesora de filosofía de la UBA. Va a dar un taller este fin de semana, el viernes, perdón, sobre maternidad y libertad, cruces entre el trabajo remunerado y el trabajo de cuidado. Buen día, Florencia, bienvenida. ¿Me escuchás, Flor? Hola, escucho más o menos. No sé si ustedes me escuchan. Sí, nosotros te escuchamos perfecto. Bueno, mientras les decía que estamos con Florencia Sichel, ella es profesora de filosofía, va a dar un taller en la Facultad de Psicología de la UNT, es profesora en la UBA. ¿Así es, Flor? Así es, perfecto. Ahora sí, gracias por la invitación. Bueno, recién leíamos el título de este taller, que también está bueno, muy vinculado a tu trabajo en sí. ¿Por qué elegiste este tema? ¿Te lo pidieron? ¿Cuáles son esas preguntas que nos hacemos con respecto a la maternidad y al cuidado? Maternidad, digo yo, pero en realidad son estas tareas de cuidado que se cruzan con nuestro trabajo. Bueno, yo escribo hace ya dos años un newsletter que se llama Artas de filosofía y maternidad, en donde cada martes comparto una pregunta y una reflexión sobre diferentes temas. Y se forman como una comunidad muy interesante de diferentes provincias, entre ellas muchas lectoras de Humán. Así que estoy feliz de poder ir a conversar y pensar los cruces que hay entre el trabajo de maternidad, esta idea de los cuidados, como vos bien decís, y después qué pasa con la libertad personal, porque muchas veces parece que cuando somos madres se acaba cierta parte de nuestra libertad. Entonces, como poner un poco en tensión esos cruces de una manera muy vivencial, práctica, por supuesto con un poco de teoría, pero la idea es que sea algo ameno y para todos y todas. ¿Y en qué nos ayuda la filosofía y estas preguntas que nos hacemos? Hice bien en ir a tal viaje y no quedarme con mi hijo, como te pasó a vos, ¿no? Lo planteaste en tu cuenta de Instagram que viajabas y estaba tu hija enferma, con fiebre, te planteaste un montón de cosas, te plantearon también cosas a vos. Totalmente. Bueno, en primer lugar nos saca un poco de peso y de angustia, ¿no? Que las madres solemos tener esta idea mucho de la culpa, ¿no? Como de querer estar en todos, parece que la mejor madre es la que puede con todo, y yo vengo a poner un signo de pregunta a eso, ¿no? Si efectivamente eso es así, y cuando una en realidad cuenta que no es posible poder con todo, que muchas veces sentimos angustia o que nos sentimos vulnerables, pasa algo muy interesante de la mano de la filosofía, pero también de abrir esas preguntas a todos y todas, y es que nos sentimos mejor, nos sentimos acompañadas, nos damos cuenta que no alcanza solo con lo que le pasa a una, sino que es mucho más interesante volverlo algo colectivo, y en ese sentido la invitación no es solo para quienes sean madres, sino para cualquier persona que le interese pensar la maternidad y los cuidados, ¿no? Hacerlo como también más abierto. Cuando te preguntan cuál es la mejor madre, cómo ser una mejor madre, ¿qué les contestás? No, yo le huyo a todos los tips que nos quieran vender acerca de cómo ser una buena madre, porque creo que cada una tiene que buscar qué es lo que a una le sirve, con qué se siente cómoda, y también en función del hijo o hija que tenemos, porque también sabemos que no depende solo de lo que una pueda hacer o el libro que pueda leer sobre cómo ser madre, sino que justamente lo más interesante es que aparece un otro, que es ese hijo o hija, que nos viene a decir, bueno, mirá, esto soy yo, y a partir de ahí es un descubrir todo el tiempo. Entonces para mí, no es que no hay que ser buena madre, yo me preocuparía por conocernos a nosotros y a nuestros hijos. De hecho, este último tiempo proliferaron cuentas malas madres, como ya se plantea esto de relajarse ante los mandatos, y vos, bueno, esto que vas a hablar tiene que ver, ¿no es cierto?, con mirar la maternidad o las tareas de cuidado desde otro lugar. Total, tener como una mirada más crítica sobre todos esos mandatos con los que fuimos creciendo, ¿no?, sobre todo quienes somos madres ahora y quienes ya fueron madres o padres, acerca de lo que debía hacer una buena madre, ¿no?, y ponerlo un poco en tensión, que no quiere decir tampoco, ¿no?, posicionarnos en una vereda opuesta y decir, bueno, ahora ya no se puede, no, no, tiene que ver con pensar un poco y poner en cuestión ciertos mandatos o verdades que nos fueron dichas. Una última pregunta, porque estamos ahí con coyuntura política. Vos también enseñás cómo vincular la filosofía con los chicos. De hecho, te hicieron notas, hasta metés el rock de por medio. ¿Cómo les acercamos, además, del libro que escribiste vos, que también es una buena oportunidad para chicos desde el 7 en adelante, ¿no? Bien, bueno, aprovecho para entonces contarles que el 23 de septiembre, o sea, este viernes, en Rompecabezas Bar, en Tafí Viejo, voy a estar presentando Y vos qué pensás, que es un libro que escribí para filosofía para chicas a partir de 8 o 9 años, bien interactivo, y va a ser una charla también dirigida a madres, padres, personas que trabajan con las infancias, para pensar cómo acompañar las preguntas que se hacen los chicos y las chicas desde el lugar de adulto. Bueno, Flor, y también invitar a la charla previa, ¿no? Al taller, Maternidad y Libertad, cruces entre el trabajo remunerado y el trabajo de cuidado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Bueno, escuchábamos ahí a Florencia Sichel, es filósofa, profesora de la Universidad de Buenos Aires, con esta charla que se va a hacer este viernes y después posterior, presentación de su libro. Me pareció genial, y la presentación del libro y la temática también. Nos quedamos cortas, ¿no? Sí, había mucho para preguntar, mucho, pero bueno, está la invitación hecha, Flor, para que nos sumemos también nosotras.